Lectura del libro del profeta Isaías Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre, hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha apuntada, me guardó en su alija y me dijo, tú eres mi servidor Israel, en ti manifestaré mi gloria, entonces pensé. En vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas, en realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que se formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, Señor, es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en la luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Al Salmo vamos a responder, Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamen al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vitores. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sepan que el Señor es Dios, que Él los hizo y somos suyos. Somos el pueblo de Dios y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno. Su misericordia es entera. Su fidelidad abraza todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura del apóstol San Pablo a los filipenses. Cada vez que me acuerdo de ustedes, soy gracias a Dios. Cuando oro, siempre pido con alegría por todos ustedes, pues ustedes se han hecho solidarios con la causa del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, se irá llevando a buen fin hasta el día en que Cristo regrese. Es muy justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo dentro de mi corazón y porque todos ustedes son solidarios conmigo a la bondad que Dios me ha mostrado. ya sea que esté yo en la cárcel o que me presente ante las autoridades para defender y confirmar el anuncio del Evangelio. Pues Dios sabe cuánta nostalgia siento por todos ustedes, por el tiempo, el amor que me impune Cristo Jesús. Pido a mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía y que Dios les dé la sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día que Cristo vuelva, pues ustedes presentan una abundante cosecha de buenas acciones gracias a Jesucristo para honra y gloria de Dios. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. ¿Nos ponemos de pie? Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús le dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto de mí, Él lo arranca y al que da fruto, poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid. Ustedes son el sarmiento. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruta abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa afuera como sarmiento y se seca. Luego lo recogen y lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y en mis palabras, pertenecen ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Pues buenas tardes. Bienvenidos a la casa del Señor. En este día tan especial, en que tenemos una princesa aquí en medio. Es lo que les decía yo cuando venía, cuando venían llegando el Espíritu. Créete que tú eres la princesa por este día. Esa tiara que traes, mira qué hermosa que eres. Ese lugar es el que siempre tienes que tener, pero ¿sabes a quién se lo debes de demostrar? A Cristo nuestro Señor. Ahorita tienes un lugar privilegiado y gracias a que tus padres te trajeron a visitar a Dios nuestro Señor. Porque al party a lo mejor van a ir, la iglesia se va a llenar, si bien fueran todos los que van al party, se van a llenar a la iglesia. Porque para que los invites a comer y a que se beban toda la cerveza, van todos de gorrones. Pero mira qué bonito es ver a que tus papás están aquí. ¿Cuántos hermanitos tienes? Bien bendecida que estás. Y fue, de ver más porque tu mamá está ahí. Yo vi a tu abuelita y le dije, vi a tu abuelita y le dije, ¿es tu hermana? No, es mi mamá. Puedes tener otro, puedes tener otros hijos. Pero mira, así como dice el Evangelio, el que no da fruto, lo desecha. Y aquí vemos una, dos, tres, cuatro generaciones. Y ese es un fruto que Dios nuestro Señor nos da. Que Dios nuestro Señor nos pone en el camino que Él nos quiere dar. Porque tú, gracias a Dios, tienes a tus dos papás aquí. Tienes a Paulita, tienes a tu Isabel. Y ese es un privilegio que Dios nuestro Señor te da. Pero tú también tienes responsabilidades. No nada más en decir, venganos mi reino porque quiero, quiero muchas cosas. Todas las cosas tú te las tienes que ganar. ¿Cómo? De tu buena hija. De toda la escuela. Terminar tu, no sé si estás en el doce o estás en el once. ¿Usted en el qué? ¿El diez? Todavía te faltan dos para que te gradúes del high school. Pero desde ahorita tienes que ir haciendo todo para que te gradúes de blanco. Porque si no, te vas a ganar como toda la bola. Pero dicen, ah, pues me gradué. No, se trata siempre de ser los mejores en tu vida. Si eres la mejor en tu casa, tú tienes que tratar de ser la mejor para ellos. y decir, este es el orgullo de mi papá, yo soy el orgullo de mi papá. Eres la más grande, es la más grande de sus hijos. Y mira, 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 nada más es para que te veas bonito en tus fotos, es para que seas la princesa de tu papá siempre. Porque mira, gracias a Dios, te traen primero a la casa de Dios a presentarte como aquí. eso es lo más bonito que te pueden dar tus papás, que te den un regalo y que el primero sea venir a la iglesia a darle gracias a Dios porque tú estás aquí. Y gracias a Dios por tu hijo. Y así como dicen, estás dando frutos. Tú también vas a dar frutos en tu familia, pero todavía no te toca. A apenas me van a ordenar como un diácono el día 14 de noviembre y están todos ustedes invitados. No soy un sacerdote como el padre Adam, pero voy a pertenecer a esta santa iglesia que es la Iglesia Católica Nacional, ¿verdad? Es una iglesia católica como todas las católicas. Nosotros no somos separados ni nada de eso. Pero como te decía, las responsabilidades que tienes, una de las responsabilidades que tienes es terminar tu escuela primero y después tener tu familia. Y si se te atraviesa por ahí, hay uno que quiere decir, ah, que dame la prueba de amor. Oh, sí, dale unos vasitos con ellos. Se le cabe. ¿Y tú sabes cuál es el mejor anticonceptivo? Porque yo también tengo hijas. El mejor anticonceptivo es un centavo. ¿Sí sabían ustedes que ese es el mejor anticonceptivo? Les voy a enseñar por qué. Agarran un centavito, se lo ponen a su hija aquí y luego que camine así de cerradita. Así es como debes de caminar. Ese es el mejor anticonceptivo. Nada de pruebas de amor. ¿Eh? Las pruebas de amor van cuando tú veas el vestido, lo cambias por un vestido blanco aquí en la parte. Este es cuando se debe dar la prueba de amor ante el legítimo esposo y ante los ojos del Dios. Mientras, traigan un centavo los papás todo el tiempo en su voz. Y eso también para todos ustedes. Nunca es el que se me salga. Esta, 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 esta. Esta, 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 esta. Y no ande pidiendo las pruebas de amor. Ya saben cuáles son. Y no ande a buscar a las pruebas de amor en un lugar epicado. Hasta el rato no las pueden ni mantener porque ni trabajan y nada más están de huevones en su casa. Y pues bueno, mira, esa tiara te dije es para la princesa. Esa cadena que traes aquí es para que recuerdes la joya que tú eres y las flores que traes en tu mano es para que recuerdes que tú eres una flor viva y que puedes estar en un ramo más precioso. Y ese vestido pues hace de todo una función. espero que te haya gustado la reflexión. Ustedes también. Es una reflexión muy buena porque a los hijos hay que ponerles una leash, una cuerda como a sus mascotas. Que sepan para dónde andan. No nada más los dejan andar caminando por la calle y al rato les salen viciosos porque buscan en la calle el amor que no tienen ustedes por sus hijos en su casa. Así que usted es una leash y le ponen también a sus hijos todo el tiempo para que no se les salgan de sus manos y caigan en los vicios o con alguien que esté en la calle dándoles el amor que no les dieron ustedes. También para todas las que están ahí sentaditas y las perfilas se pusieron porque aunque estén hasta ahí atrás también a ustedes les toca las perradas van para atrás también no nada más a los dejan y que Dios los siga bendiciendo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Amén. y le vamos a dar una bendición especial a Nathalie para que Dios la siga bendiciendo con mandos de bendiciones fortaleciendo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. le tienen le damos un rosario de San Benito para ti en especial si quieres comértelo y que pasen con todo lo que tienen para bendecirlo. el Espíritu Santo